¡Suscríbete al canal! A lo mejor por aquí habrá algún banco. ¿Tú crees que por aquí...? ¡Oye! Aquí lo que hay es dinero. ¿Y aquí? ¿Más dinero? Sí. Sí. ¿Se refiere a...? ¿Hay que subir por aquí o...? No me gusta ese ruido, ¿eh? Pero bueno. Algo viduo hay por aquí. ¡Ey! ¡Coño! Vale, entiendo. Dime, por favor, que puedo volver de una forma sin hacerme mucho daño. ¡Wii, wii! Pues sí. Bastante sencillo, oye. ¿Que habrá otro a la izquierda? Espérate, que por aquí no puedo pasar. Ah, sí, por aquí sí. ¡Oh, no! ¡Criaturas del demoni! Bueno, dinero. El dinero viene bien. Poquito a poco vamos haciendo una colección de moneditas. ¡Hostia! ¡Qué inesperada situación! Por lo menos no es insta-kill. Eh, no me gustas. ¡Bum! ¡Va a flotar! Vale, no. ¡Coño! Vale, muerto. Veo que el camino más o menos lo indican las luces estas. Aunque sea un poquito nada más. También veo que me he dejado cosas. En lo profundo... Sí, me he dejado algo por allá arriba. Pero bueno. Vamos a seguir por aquí. ¿Aquí qué? Acabo de ver humillo. ¡Corre! ¡No hay nada! ¡Corre! Me siento timado. Entonces no es por aquí. Espérate, ¿por aquí arriba es por donde he venido? Quizás sí, ¿verdad? Ah, puede que no. Puede que no. ¡Puede! Te caes. Mira, 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 mira. Una salida. ¡Cállate, móvil! ¡Que te calles! Vamos a salir a mis pelotas. ¿Por qué suena así, tío? Suena muy peligroso. Mucho más peligroso de lo que seguramente es. ¡Oh! Tío, acaba de explotar. Suena por arriba, pues. Tengo que ir por donde está el... ¿Y por aquí abajo? ¿Qué habrá? Es que no sé para dónde tirar, tío. Eh, 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 eh. Te he visto venir. Te he visto venir. ¡No! Coño, tío. Te lo he visto al final. Vale, aquí no hay nada, pues. ¡No! ¡Es que! Estoy dando... Porque hay paredes que explotan. Bueno, explotan. Tú me entiendes. Vale, es por abajo. Es por puto abajo seguro. Pero, ¿dónde? ¡Ah, vale! ¿Ves que estoy fuera del puto mapa? Ya decía yo que no me encaja la zona por la que estoy yendo con el mapa que tengo visto de antes. Y sigo sin haber visto ningún banco. ¡Oh, no! ¡Un banco! ¡Hostias! Esto me da la vida, eh. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué hay a la derecha. Un momento. Que parece el camino a casa. ¿Esto qué es? Nada. Lo que tengo que conseguir es un pase de no sé qué. ¡Ay! A ver. Que nos tenemos que entender tú y yo, eh. Os puedo decir una cosa. Los cien pies, en general, son un insecto que me da muchísimo asco. Y esto está petado. Y encima hacen un ruido que flipas. Yo veo un cien pies del tamaño de una quinta parte de uno de estos. Y me falta isla para correr, la verdad. ¡Ey! Lo sabía. Sabía que algo así se podía hacer. Es que lo sabía. Allá hay un secretito que yo quiero. Pero... ¿Por qué pasas de mí, juego? Sí, al final, ¿no? Al final. Al puto final. Bueno, es igual. Tengo el... Estoy justo ahí. Me la juego. Me cago en la puta. Estamos aquí. Estamos aquí. No pasa nada. Me ha actualizado. A ver. Hay una bajada y una subida. ¡Eh! Allá hay un secreto seguro. Un secreto. Algo que me viene que te cagas. ¿Por qué lo sé? Porque no hay salida. Y es difícil ir hacia allí. Bueno, es difícil. Es una cosa un poco más rebuscada que es pasar por encima de los bichos. ¿Queréis dejar de... Hacer ruido? En serio, todo digo. ¿Eh? Estoy un poco harto ya de que me caí. ¡Pum, pum, pum! Voy a seguir exactamente el mismo camino para no liarme. Puede que haya otros caminos, pero este es el camino que yo quiero seguir. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, de hecho, había que subir. Entonces, Mutis. Puede que sea efectivamente el único camino que había. A ver, señores. ¿Dónde está mi criatura? ¿Dónde has puesto mi criatura? Pero... ¿Y antes cómo ha sido tan fácil pasar por ahí? Ah, ¿por qué habré hecho eso? No sé, seguramente. Púdrete, puto. ¡Hostia! ¿En serio? Al principio. ¡Cómo no! ¡Qué ilusión! Es demasiado largo, tío. ¡Es que mira esto! No siempre ataca hacia abajo. No siempre ataca hacia abajo. A veces le da por atacar hacia adelante. Tienes que pulsar abajo y adelante, pero cuando quieres atacar hacia abajo, asegurarte de que no estás pulsando hacia adelante, porque si no, esto hace lo que quiere. Esto... Ya me acuerdo que una vez me quejé un poco del control del juego. Es que ni con el joystick ni con la cruceta. Va igual de mal con las dos cosas. Para arriba va un poco mejor, porque es como más fácil pulsar el botón hacia arriba. Pero es que ni aún así, ¿eh? O sea, avanzar mientras te mueves... O sea, no, no. Tendría que haber una forma mejor de hacerlo. Espero que se me escuche cuando están todas las criaturas estas ahí. ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¿No te esperaba aquí? Descansito. ¡Venga! Y me da... Un poco más de retroceso a los enemigos, por favor. ¿Ves? 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 ¿Pero qué...? ¡Tiro! No te cuesta nada hacerme un poco de caso de vez en cuando. ¿Perdón? O sea, ¿qué acaba de pasar? Me acabo de chocar contra un pincho desde... Vale, he avanzado. ¿Y ahora qué? ¿Esto qué hacía, tío? ¿Esto es todo? No creo, ¿no? O sea, esto es para que te rellenen la vida un poco. Pero habrá que subir por aquí, ¿no? O bajar. Bueno, bajar creo que no. ¡Venga, tío! O sea, esto es flipante. ¿Dónde estoy ahora? Me precipité. ¡Ah! Al final me haces eso, tío. Es que es tan fácil como seguir el ritmo. Pero hay veces, como esto tiene un poquito de retraso... Pero... Por un centímetro, perdónamelo. Perdóname eso. Ese centímetro me lo tienes que perdonar. Dime que puedo ir aquí otra vez. ¿No? La puta madre que lo parió. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espero que sea la hostia, por lo menos. Ah, una pieza de corazón. Vale. Sé dónde hay otra. Sé dónde hay otra. O sea, está... No puedo mover el de este, ¿no? Paramos fúngico por ahí. Justo por ahí hay una. A ver si esto de alguna forma me lleva hasta allí o algo. No, yo creo que esto simplemente me hace el camino contrario para volver a la entrada que es esto de aquí. Y... Sí, efectivamente o sea... Muy bien. Pues nada, espero sobrevivir un rato más. ¿Cómo se hacía esto? Vale, tengo que ir por aquí a la izquierda, aquí hay un monstruo y abajo. Vale, aquí hay otro. Vale, vamos por abajo mejor. Parece más fiable. y ahora, por aquí arriba. Más dinerito, más dinerito... Podéis dejar de hacer ruido cuando queráis, amigos. Vale. que hay aquí nada. Y aquí, magia potagia. ¡No! ¡Hostia! Ahora. Vale, esto de aquí es peligroso y esto de aquí es un camino a el atardecer más bonito de la historia. ¿Qué es eso? Una puerta con una ranura abierta. Y ya. Me da miedo tirarme allá al vacío, ¿eh? Me da miedo tirarme al vacío. O sea, me falta una llave, claramente. O algo. Porque yo tengo por aquí en el inventario tengo... ¿Dónde? No tenía, no. Aquí. llave simple. Nah, pero no es eso. Aquí no hay nada. Bueno, por lo menos sé que ahora aquí hay creo que sea una puerta o necesito una llave o algo para pasar por aquí. sin más. Pero lo que tengo que hacer es volver hacia atrás curarme un poco si eso. Sí. ¿Es por aquí? ¿Verdad? Que he hecho el camino a la inversa muchas veces. Sí, creo que sí. Efectivamente. Es un teleférico. ¿Aquí pone algo de teleférico? No. Tranvía. Desde el banco que no creo que sea este al oeste. Pero vamos a ver. Ah, bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero pone el banco de arriba y estoy justo abajo del todo. ¡Ah, mira! Coño, si hay un banco allá arriba. Pero al oeste no hay nada. En fin. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sos un fiera! ¡Oye! Me caes mal. Te lo ha dicho alguna vez alguien. ¿Qué es eso? Ha mutado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se tiene que poder! ¡No! Es como que... ¡Ay! Morí. ¡Qué boludo! Ah, como que lo revive o algo. Sí, lo muta básicamente. O muta él solo. Mutan solos, tío. No se mueren. O se mueren tras la segunda muerte. A ver. No, arañitas no. No me pongáis arañitas en pantalla que me pongo nervioso. Pero ¿por qué no mueren ya de una puta vez? Bueno, aquí. Esto es una bajada. Un acceso directo cuando llegue arriba. que tiene que ser por aquí. Pum. Acceso directo abierto. Así como se puede mirar hacia arriba y hacia abajo. Molaría que se pudiera mirar también hacia los lados. Uy. ¿Quién hace ruidos? Vale. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Ya me hicieron spoiler de lo que pasa al final del todo con las criaturas estas que obviamente no puedo venir aún por aquí. Me hace falta volar o algo. Alguna clase de mejora que me permita volar o planear o un gancho. ¿Qué dices? ¿Ese? Te salvo, yo te salvo. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo intentaré. Si esto es la bajada habrá que ir por la derecha obviamente no le veis el sentido yo vamos yo creo que sí esto que es un huevón otro huevón Tío que te quiero salvar pero no sé cómo cállate por lo menos No, cállate cállate sí, sí, sí putazo 515 bueno, 522 no está mal de oro de este raro ahí hay una subida pero me sigue faltando el acceso al señor pero si he vuelto hacia atrás voy a echar un vistacito abajo otra vez no, abajo tan abajo no tan abajo no era me refería aquí pero no parece que haya nada ninguna forma de entrar sí, aquí hay una especie de puertecita o algo pero no sé cómo no sé cómo acceder ahí no, obviamente a ver el mapa no, hay una entrada más por arriba seguro ahora lo he visto clarisísimo salgo por aquí por la salida que hemos visto de arriba no, no, me da igual salimos por aquí arriba que era por la derecha y por arriba sí aquí espérate que me aquí y supongo que habrá que ir hacia allá y abajo eh, un banco hola toda esta zona tiene bichos mortales que pican que maniarañan pensé que sería buena idea medirme contra ellos ahora se me ha pasado la bravuconería y solo quiero descansar y recuperarme tranquilo amigo aquí está el banco el banco de arriba efectivamente el que habré visto antes desde abajo o lo que sea y y lo he ignorado o no sé no, que aquí no hay nada y eh no esperaba una entrada aquí señor deja de escupir bichos bueno, al menos le puedo dar de vez en cuando muerto a tomar por culo ya creía que me costaría muchísimo ¿es por aquí? no no es por aquí es que estoy yendo creo que hacia el final final ¿de qué coño vas, tío? porque la guía pone ve hacia el oeste que es esto de aquí el oeste es lo que hay por aquí así que no vamos a ir al oeste vamos a ir hacia abajo que es lo que yo tenía en mente que si no después se me olvidan las cosas yo quiero ir hacia abajo me he tirado por la izquierda he descubierto un camino secreto pues no, pues no pues sigamos hacia abajo lo que sí voy a hacer es dormir otra vez para desbloquear esa parte del mapa y ver que allí hay algo y ver que allí hay algo tranvía fallido es donde hay que ir el putísimo tranvía pero primero lo que decía espera aquí algo más tiene que haber ¿no? hay un camino aquí secreto que me lleva ¡ay, ay, ay! una comunicación con el sitio anterior pues vale pues puto vale ah, ya sé por qué un acceso rápido desbloqueado ¡no, qué, qué! ¡cuidado! sí, estoy donde está el tío ese pero la entrada no es esta es la de la izquierda que tiene que haber por aquí que antes he tirado para arriba pero es por aquí perfecto vale, venga que esto es un jefe o algo por lo menos si no un jefote un mini jefe un jefecilio ¿ves? algo hay aquí ¿qué pasa? ¿qué es esto? ¿qué ha sonado? ¿tú? ah, mira aquí abajo hay más ¿y tú? ¡coño! pero si se han muerto de un contraataque no he tenido que hacer nada hombre y para una cosa ¿qué hago? el juego como que no me hace caso morir ¿has abierto el camino este? sí vale pues es por aquí ¿verdad? sí ¿qué pasa? barraná hey ¿qué haces zoquete? me cien me cien tu roñoso aguijón en la oscuridad casi me das si lo hubieses hecho hubiese sido tu fin créeme soy zote el todopoderoso un caballero de gran renombre mi arma termina vidas no 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 salió en la guía ha machacado a cientos de enemigos ¿largo o serás el próximo? ¿tú eres gilipollas? no no pienso sacarte de aquí conozco el camino gracias por mi preciosa largo bueno en algún momento confío en que en algún momento me va a ser útil hilo del rey tú verás ¿ves? está la entrada que decía yo antes bien pues nada pues sigamos puedo subir ¿verdad? hacia arriba del todo digo si he entrado por la izquierda pues por la izquierda será ¿no? ah por aquí no puedo no llego tengo que subir por otro sitio por la por la zona primera en la que estuve wey perdón es lo que hay me podría dar su arma de terminar vidas o lo que sea tío pero él sabrá lo que hace ¿no me lo da? ¿no hay respeto? pues ahora restreto ¿qué? vale me acuerdo me acuerdo bueno había subida aquí bueno creo que voy a ir al banco guardo la partida y si bueno no habrá llegado a 30 minutos supongo porque he hecho cortecillo ahí en el combate pero tengo que ir a final así que dejamos el vídeo por aquí espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente y adiós i ¡Suscríbete al canal!